Caspecio Family, Los Iluminados Dicho por los grandes, por los que saben, nos pasamos de flow No me digas nada, es que simplemente quiero, llévate la cama Quiero que tú seas mía, tú mi fina dama Porque es que simplemente me te calmará tus ansias Es que simplemente llega para activarte Es que te prende tu vela para atardearte Así que ven mamá, voy a devorarte, ultrajarte, darte y motivarte Hoy llegando vuelve nena, mami el cielo Llega tu nene mamá, el que te mantiene El de todos modi, mire que a ti te conviene Por eso hemos traído por aquí, ¿verdad qué? En la cama dura te voy a azotar mamá Esta noche te lo juro, te voy a castigar Tú eres mi fiera joya y te voy a devorar Ponle vos, no te parís, déjate de mirar, mami Vuesa chica quiere que me le pegue Quiere que la azote, que le envenene Quiere que la maltrate y que la suene Vete para acá que llego tu nene Vuesa chica quiere que me le pegue Quiere que la azote, que le envenene Quiere que la maltrate y que la suene Vete para acá que llego tu nene Dale mamita, dale mamita, hey, 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 hey Dale mamita, dale mamita, que te voy a azotar Dale mamita, dale mamita, hey, 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 hey Dale mamita, dale mamita, que te voy a azotar Sabes que esta noche te vamos a pegar Sabes que esta noche te vamos a azotar Sabes que esta noche te vamos a azotar Es duro, 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 a todas le duro Ay, te voy a dar duro y nena te lo juro Que sin pena mamita te llevaré pa' lo oscuro Y te voy a saltar recio mami contra el muro Y voy a complacerte nena yo te lo aseguro Más vas a pedir, vérate a mí Sabes que esta noche yo voy por ti Lo que nunca has sentido te lo voy a hacer sentir Con lo nuevo que traiga tu veneno para ti Pues esa chica quiere que me le pegue Quiere que la sorte, que la envenene Quiere que la maltrate y que la suene Vente para acá que llego tu nene Pues esa chica quiere que me le pegue Quiere que la sorte, que la envenene Quiere que la maltrate y que la suene Vente para acá que llego tu nene Espera, quiere que le traes camela Espera, quiere que la gastuquera Espera, quiere que aprenda su vela Pues esa sota la que traigo, lo que le envenena Ya tu sabes quienes somos, eh Ador y veneno, man Jackside, White Music, 21 producciones Dale mamita, dale mamita, hey, 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 hey Dale mamita, dale mamita que te voy a azotar Dale mamita, dale mamita, hey, 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 hey Dale mamita, dale mamita que te voy a azotar Sabes que esta noche te vamos a dar Sabes que esta noche te vamos a fregar Sabes que esta noche te vamos a azotar Duro, duro, dale bien Ahora